Y me dijo que si, que si Y con esas son me garantizan Y siento que de mi culo El no es de los que se hagan a finales Tal vez Voy para, voy para mejor el domingo Para que era San Miguel y se asesinara madre Es cierto San Miguel Pero hay que ver como hace el billete Y te voy a apretar el Cristian El pico me daba mil pesos y lo manda a la verga Por venirte a ver a ti por tu pinche madre Y para que no ramaguen Nada es para hecho nada A la noche Y en la noche ni que verga Estas van a tener que matar?". ¡Qué para a ti Cristian!